Soy Mauricio Villeda y no me puedo quedar callado, como usted, como miles de hondureños en todo el país. No nos podemos quedar callados ante la falta de trabajo, ante el temor que algo le pase a nuestras familias, ante la incertidumbre, ante la inseguridad que nos agobia. Soy como usted y mi familia es como la suya y mi país es este, el mismo de usted. Y como usted, no me voy a quedar callado hasta cambiar todo lo que está mal por todo lo que nos hace bien. Soy Mauricio Villeda, un hombre de familia, y si usted piensa y siente lo mismo que yo, unámonos, hablemos ahora.